Hace poco un juzgado autorizó cambiar el orden de los apellidos a una persona basado en una sentencia de la Sala Constitucional que declaró inconstitucional la disposición que hacía obligatorio que las personas a la hora de inscribir su nombre escribieran el nombre, el apellido del padre y luego el apellido de la madre. Eso fue declarado inconstitucional y lo dejó la Sala Constitucional a voluntad de las personas decidir cuál es el orden. Si no lo definen, el orden es ese, el apellido del padre y el apellido de la madre. Pero si usted quiere que el apellido de su madre vaya de primero y luego el apellido de su padre ya es algo que usted puede hacer. Ya un tico lo hizo, pasó por el procedimiento correspondiente en un juzgado y salió la resolución autorizando ese cambio en el orden de los apellidos. Así que si usted quiere hacerlo, ahí está ya la ruta abierta para que usted ponga el apellido de su madre inmediatamente después de su nombre. Vean ustedes qué barbaridad. El dictador de Venezuela que controla el Tribunal, el Consejo Nacional Electoral, que es el equivalente al Tribunal Supremo de Elecciones, que controla el Poder Judicial y a través del Poder Judicial también a la Fiscalía, emitieron una orden de detención, de aprehensión, de captura contra el candidato ganador de las elecciones, Edmondo González Urrutia. Y vean ustedes los tipos penales que le achacan. Usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas, y bueno, básicamente una asociación para delinquir vinculado con el financiamiento del terrorismo y no sé qué cosas más. Todo esto en perjuicio del Estado venezolano. Vean ustedes lo que es la utilización del poder para aplastar a la oposición, en este caso al candidato vencedor, a Edmundo González Urrutia. Ya salió la orden de arresto contra él. Es cuestión de días para que se haga lo mismo contra María Corina Machado, quien ha recibido todo tipo de ataques por la cúpula de este régimen dictatorial en Venezuela. Lamentablemente estamos viendo eso a vista y paciencia de toda la comunidad internacional. Estamos viendo cómo se violentan los derechos humanos de millones de personas ahí en este hermano país venezolano. Y pareciera que, como decíamos anteriormente en otros comentarios sobre este tema, solo una revuelta desde adentro del ejército puede tumbar a este grupo usurpador del poder, a estos delincuentes, a estos narcotraficantes, a estos violadores de derechos humanos, a este dictador Nicolás Maduro y su camarilla. Días muy tristes para Venezuela. Le pedimos a Dios que acompañe a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado en estos momentos de tanta tensión y tan dolorosos para ellos, que están liderando un movimiento esperanzador de ese pueblo venezolano, que ansía por la libertad, ansía y anhela quitarse de encima ese yugo opresor del régimen de Nicolás Maduro y su banda de delincuentes. Esperemos que esta situación lleve muy rápido a una revoluta interna allá en las Fuerzas Armadas y que puedan quitar, aunque sea por la fuerza, a Nicolás Maduro de la posición que ostenta, igual que a Diosdado Cabello y a Padrino López, que son como una triada que tiene absolutamente bajo la bota militar al pueblo venezolano. Las listas de espera en la caja siempre dan de qué hablar. En este caso es el Hospital México y el departamento, la sección de cardiología. Imagínense que la lista de espera anda en 740 días. Estamos hablando dos años. Dos años de lista de espera para un tema que tiene que ver con el corazón. Imagínense la cantidad de personas que fallecen esperando la atención con el especialista, la atención o la intervención quirúrgica necesaria para arreglar algún problema en el corazón. Esto definitivamente muestra un sistema de la seguridad social totalmente deshumanizado. Hemos hablado reiteradamente que eso se resuelve muy fácilmente. Lo único que hay que hacer es que el asegurado tome conciencia, que pague un seguro, un supuesto seguro de gastos médicos. Y si la caja no está en condición de atenderlo a uno en forma oportuna, que la persona tenga la posibilidad de irse a atender privadamente y que el seguro pague. Cuando suficientes personas, un grupo grande de personas, de alguna manera le hagamos ver a la junta directiva de la caja eso, yo creo que la caja empezará a tomar las decisiones que hace rato debe haber tomado. Y es transformar el seguro de enfermedad y maternidad en un verdadero seguro de gastos médicos. Porque nuevamente, ¿qué es lo más importante, la institución o la persona? El sistema nuestro debe girar en torno al asegurado y no a las entidades de la seguridad social. Es en torno al asegurado. Y he promovido durante muchísimo tiempo, a través de estos comentarios, un sistema que permita que el asegurado tenga acceso a servicios de salud en forma oportuna y de calidad. La única manera de hacerlo es cuando modifiquemos el sistema que tenemos hoy, que privilegia a la institución y le permite al asegurado escoger a dónde se atiende y que el seguro pague. Hay una nota que salió hace poco indicando que el presupuesto de la Asamblea Legislativa para el año entrante contiene un incremento de más o menos unos 700 millones de colones vinculados con salarios. Cuando uno se pone a leer la nota se da cuenta que tiene que ver con un recurso humano que entra a suplir a personas que están en vacaciones, tiene que ver con unos reajustes, tiene que ver con algo con cosas que se arrastran del pasado. Sin embargo, la nota me permite reflexionar con ustedes en relación con algunas cosas que pasan en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa ha venido reduciendo poquito a poco el tamaño de la planilla. Hoy son como unas 915 personas que trabajan para la Asamblea Legislativa. Considero que todavía hay margen para reducirla más. Se podrían reducir unas 100 plazas, muy sencillo, básicamente quitándole dos asesores a cada diputado. Tienen actualmente cinco, se le puede reducir su planilla a que queden tres personas atendiendo las necesidades de los diputados. Hay algunos departamentos de la Asamblea Legislativa que pueden cerrarse. En cuenta uno de ellos, que es el de la clínica, hay una clínica operando dentro de la misma Asamblea Legislativa. Y en el presupuesto del ayuntante, dicho sea paso, hay unos recursos programados para compra de un equipo rayos X para la clínica de odontología que opera en la Asamblea Legislativa. Entonces dicen, bueno, ¿cómo es eso? Si la Asamblea Legislativa está ubicada tan cerca del hospital Calderón Guardia, ¿por qué los funcionarios de la Asamblea Legislativa no van al Calderón Guardia a atenderse? ¿Por qué tiene que tener una clínica, la misma Asamblea Legislativa, dentro de sus instalaciones? Así que no se justifica, porque aceptarlo significaría aceptar que en todas las entidades públicas hay una clínica con esas características. Y eso es una desnaturalización de lo que debe hacer cada una de las entidades públicas y para eso existe todo ese sistema de EBAIs y clínicas y hospitales de la Caja Costalicense del Seguro Social. También están las pólizas de salud colectivas, de tal manera que podría con una póliza de salud colectiva las personas acceder a servicios de salud ante diferentes oferentes de servicios de salud y que el seguro pague. No es teniendo una clínica en la Asamblea Legislativa como se van a resolver esos temas. Eliminemos esa clínica también y hagamos un esfuerzo por ir identificando en las diferentes entidades públicas a dónde se puede recortar esa grasita. La Asamblea Legislativa es un buen ejemplo de dónde empezar.